¡Hey! ¡Hola a todos los chicos! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Agon Gas Sí, el vídeo que he subido hace unos días Está teniendo mucha viralización Sí, viralización y por eso he decidido subir la quinta parte de Agon Gas Una eternidad más tarde Hola chicos, soy el que está editando este vídeo Os quería decir con lo que ha pasado con el vídeo de la parte 5 de Among Us Pues ha hecho... Y os cuento lo que pasó al final Al final, pues yo estaba ahí por ahí tripulando Y ya sabéis, si no habéis visto la parte anterior Que es lo que justamente pasa Os la dejo ahora aquí a la derecha, arriba a la derecha Para que la veáis Y después vendíos a este porque justamente pasó que me mataron otra vez ¡¿QUÉ?! 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 ¡¿QUÉ?!